¡Hola chismosos y chismosos! Llegó la abeja reina del chisme. ¡Ay, no se crean, no se crean! No soy la reina del chisme. Puedo ser la reina de la miel, pero no de los chismes. Oigan, les traigo chismecito, un chismecito corto de un chico que me lo pasó, que le pasó con una vendedora, ¿cómo se les llama? Es intensa, una vendedora intensa. ¡Vas a ver el chismecito! Aquí puso, vean en esta página cómo trata a los clientes. Y le manda este WhatsApp a partir de un anuncio y le pregunta, ¿Cómo realizo una compra? Quiero un árbol. Buenos días, ¿en dónde sería su entrega? Buenos días, sería hasta Perquín Morazán. O sea, fíjense, él simplemente le está preguntando, ¿cómo sería? Y ella ya le puso la hora y el día en que le van a entregar el árbol. O sea, yo creo que ni siquiera le ha preguntado qué árbol, o no sé si esa publicación sea exclusivamente de ese árbol. Y ella ya, viernes o entrega 22 pesos su total, solo nos deja su nombre. Vaya, de acuerdo, pero el árbol lo quiero para el 20 de noviembre. Si me lo puede guardar, sería excelente porque para esa fecha lo necesito. No moleste, ¿cómo que uno pide para ganar el otro mes? Perdón, pues no sabía. No joda. Qué modo tan feo de contestar. Ya mejor ni tenga venta porque así no se trata la gente. Piden sin dinero, usted mejor. No es eso, si estoy preguntando es porque lo tengo. Deja de pedir babosadas si no tiene para comprarlas. Tenga más paciencia con la gente. Es que con burros, difícil tratar. Puya, aprenda a ser más amable. Oye, buen día. Y pues me pasó este perfil. Que, o sea, vende de todo un poco. Porque acá muestra ollas, acá muestra unas sábanas. Y pues aparte árboles. Y 22 pesos un árbol, oigan. Está demasiado barato. Oh, ¿de dónde es el chismecito? A ver. Dejen, ves. Porque 22. Ah, ok. Pues sí, verdad, porque este, la forma en la que, en la que escriben. Del puya, que no sé qué significa. El chismecito es de El Salvador. Y ahí manejan la moneda del dólar. Entonces son 22 dólares por el arbolito. Pero sí, tiene muy feos modos. Oiga. Ahí les digo el chismecito.